¿Los dos clubes le van a decir no al público visitante? ¿No al público visitante? No. No. O sea, podemos ya... Ahora, Luis... Podemos ir ya a esta hora. Hay un tema. Para que me quede claro, para que ponga... No se juega con público visitante... No hace falta la carta. Ni carta ni solicita. El primero es la bombonera, el otro es en... En River. No se juega con público visitante. No, no. No.